Y ya está todo listo para las elecciones primarias para este domingo. Los candidatos cerraron sus campañas, el ejército va a tomar el control de todas las sedes de votación. Bueno, aquí estamos ya para el análisis de lo que viene con Nivaldo Mochatti desde Radio Bio Bio. Nivaldo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, ya está listo. Bueno, están de hecho los colegios después de los desalojos disponibles para las primarias. La pregunta, y yo creo que probablemente uno de los más allá de los resultados que van a ver, donde está por definirse particularmente lo que va a ser el candidato del oficialismo, la pregunta es cuánta gente va a participar. Yo creo que ese va a ser un elemento muy, muy significativo en un periodo, por así decirlo, social, donde ha sido cuestionado de manera muy fuerte la legitimidad incluso, pero sobre todo la representatividad del sistema político chileno, puede decir sus parlamentarios, y por lo tanto lo que vamos a ver este fin de semana es que una minoría va a participar, por así decirlo, de las primarias, porque finalmente son los dos grandes bloques, pero todavía quedan otros candidatos del ISA y por lo tanto a partir del lunes es un nuevo escenario que se abre, un escenario ya de la verdadera elección presidencial, donde los otros candidatos que están fuera de estos dos pactos van a tener más espacio para expresarse, sobre todo los que de todas maneras uno cree que van a llegar a la papeleta final. Estamos hablando, por ejemplo, los que sean con más posibilidades, no digo que sean los únicos, pero Marco Enrique Ominami, Parisi probablemente, yo diría que Roxana Miranda del Partido Igualdad también por tener un partido pueda ahí concretar algo, pero como sea se va a abrir un espacio de un debate más amplio. Hay preocupación respecto al nivel de participación de todas maneras. Renovación Nacional dijo que ellos se conforman o que la alianza se conforma con 500.000 participantes. No es mucho. La concertación no ha dicho una cifra exacta, pero algunos hablan de un millón. Como sea lo relevante, yo creo que de estas elecciones primarias, que es un buen ejercicio democrático, pero hay que también acotarlo a que representa solo un espacio, un porcentaje, una porción, por así decirlo, del espectro político nacional, conformado por los dos bloques más importantes, con una sombra que a mi juicio es muy, muy peligrosa o preocupante, que tiene que ver con los niveles de participación de la ciudadanía en las elecciones. Recordemos que ya en las elecciones municipales hubo una participación menor al 50% del padrón electoral. Hoy día una universidad, la Universidad Iberoamericana, va a decir que menos del 40% aproximadamente de la ciudadanía encuestada dice que le interesa participar en las primarias y estamos ante una crisis de legitimidad del sistema político muy, muy grande. Eso es un tema que hay que resolver. Es importante que haya participación, pero lo relevante es que la participación ciudadana no se agota en las primarias y probablemente eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos años y por eso esta crisis de representatividad. La celebración del domingo para quienes ganan va a durar hasta las 12 de la noche. El día lunes vienen todos los análisis bastante complejos. Muchas gracias, Aníbaldo. Que estés bien. Chau. Chau.